Música Ya estamos a mitad de semana. Muy buenos días. Estamos en nuestra primera semana en el Evangelio según San Marcos con nuestra nueva guía devocional. Marcos, el Evangelio del Siervo de Dios. Y por eso es que cada día comienzo ofreciendo esta guía devocional. Es gratuita. La podéis solicitar a través del correo electrónico, a través de un mensaje de WhatsApp y os la haremos llegar en el formato PDF. También sabéis que si queréis responder a este don, podéis hacerlo también aportando con generosidad para la obra del Señor de la Iglesia Revive, que estaremos también muy agradecidos de recibir vuestro donativo. Obviamente es completamente voluntario, no hay ningún tipo de obligación y lo estamos enviando gratuitamente, incluso a algunos lugares donde los hermanos tienen verdaderas dificultades económicas. Por lo tanto, contad con toda la libertad para pedirlo y en vuestros corazones agradecer al Señor su dádiva y su bendición. Nuestra lectura hoy está en el capítulo 13 de Hechos, versículos 4 y 5. Dice Pablo y Bernabé, pues, enviados por el Espíritu Santo, descendieron a Seleucia y desde allí navegaron a Chipre. Al llegar a Salamina, anunciaron la palabra de Dios en las sinagogas de los judíos. Juan iba con ellos como ayudante. El comienzo del primer viaje misionero, enviados por el Espíritu Santo, emprenden esta primera experiencia misionera. ¿Qué respaldo para esta aventura? No hay mejor manera de comenzar un ministerio que con la certeza de que somos enviados por el Señor. Lucas enfatiza que los misioneros son enviados no por la iglesia de Antioquía, sino por el Espíritu Santo, que es quien dijo a la iglesia que separaran a Bernabé y a Pablo. Y es el Espíritu Santo el que los envía a su campo de trabajo. Por consiguiente, Pablo puede decir más adelante que él ha sido enviado no por los hombres, no de los hombres ni por hombre, sino por Jesucristo y por Dios el Padre, dicen Gálatas 1.1. Es decir, el trino Dios envió a Pablo y a Bernabé primero a Chipre y luego al Asia Menor. Ellos iniciaron su viaje siguiendo rutas que eran avenidas de comunicación en el Imperio Romano. Por eso, en Gálatas también dirá que todo sucedió en el tiempo adecuado. La venida del Hijo de Dios y la extensión del reino aprovechando la paz que el Imperio Romano promovía bajo los territorios de su control. Ahora nos dice aquí que ellos descendieron a Seleucia. Ubicada junto al río Orontes y cerca de la costa del Mediterráneo, Seleucia servía como puerto marítimo a la ciudad de Antioquía. Debido a que Antioquía estaba ubicada en un territorio montañoso, Bernabé y Pablo tuvieron que viajar una distancia relativamente corta para descender a esta ciudad o puerto de Seleucia. De allí, nos informa Lucas, navegaron a Chipre. En un día claro, los apóstoles habrían podido ver desde Seleucia la línea costera del complejo de montañas que se encuentra en Chipre. El viaje por mar podría tomar menos que un día, nos dicen los expertos. Chipre era el lugar de nacimiento de Bernabé. Por lo tanto, él conocía a sus habitantes, las sinagogas judías y la cultura. Y este conocimiento probó sin duda alguna ser una ventaja. Bernabé no fue el primer cristiano en visitar la isla. Hechos 11.19 nos dice que refugiados cristianos de Jerusalén habían llegado ya hasta la isla de Chipre y seguramente habían esparcido el testimonio. Esto sin duda facilitaba el avance del trabajo misionero que ellos realizaron buscando llevar el Evangelio a los lugares donde se reunían los judíos. Probablemente pensaban que sería más fácil alcanzarles debido a que ya poseían una formación espiritual debido a su trasfondo cultural y el conocimiento previo de las escrituras que ellos tenían, las profecías en relación al Mesías y los conceptos de expiación mediante los sacrificios y el derramamiento de sangre inocente. Esta estrategia Pablo la va a repetir permanentemente, incluso en el segundo viaje misionero. Ahora nos dice que llegados a Salamina empezaron a proclamar la palabra de Dios en las sinagogas de los judíos. Salamina era un puerto en la costa este de Chipre y estaba situada directamente al norte de la ciudad moderna que hoy conocemos como Fama Gusta. Este era un centro de comercio donde mercadores de Cilicia, Sitia, Fenicia y Egipto comerciaban con aceite de oliva, lana, vinos y granos. Con el correr del tiempo, este puerto atrajo a un gran número de judíos que pertenecían a la clase emergantil y que habían establecido varias sinagogas en la ciudad. Cuando Bernabé y Pablo llegaron a Salamina, los judíos le dieron la bienvenida en sus sinagogas. Y esto es lo que hemos intentado explicar. En las sinagogas encontraban ellos el lugar ideal para hablarles del Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo. Y hacia allí fueron, llevando consigo a Juan Marcos como ayudantes. Ahora, Lucas introduce esta idea, este pensamiento como al pasar, que Juan les acompañó como ayudante a los misioneros en la isla de Chipre. Quizá Lucas quería poner todo el énfasis en la misión de Bernabé y Pablo y solo de paso menciona a Juan Marcos, su compañero de viaje. De hecho, Marcos, entendemos que no había sido llamado por el Espíritu Santo, ni tampoco había sido ordenado por la iglesia de Antioquía. Como hemos visto en Hechos 12, provenía de Jerusalén. Y es tal vez por esta razón que Lucas le describe como un ayudante de los misioneros. No se nos dice qué tipo de ayuda les daba, pero su trabajo no estaba limitado a proveer las necesidades físicas, como alimentación y alimento, de sus compañeros de viaje. Lucas usa literalmente la palabra subordinado para describir a Marcos, lo que significa que él hacía todo lo que los misioneros le pidieron que hiciera. Era un ayudante. Ahora, la idea de trabajar en equipo, de formar personas, está presente en la mención de este joven que nos ocupa esta mañana. Más tarde, Pablo le recordaría a Timoteo, ya en su última carta, la importancia de formar creyentes capaces de trabajar en las vidas de otras personas. En 2 Timoteo, capítulo 2 y versículo 2, el apóstol Pablo le dirá lo siguiente a Timoteo, un texto que conocemos muy bien. Lo que me has oído decir ante muchos testigos, esto encárgaselo a hombres fieles, que sean idóneos para enseñar también a otros. Cuando el Señor se encontró con el apóstol Pedro, le dijo, haré de ti un pescador de hombres. La iglesia debe trabajar en la formación de personas que amen al Señor y que busquen hacer su voluntad y que estén dispuestas a responder al llamado que reciban de parte del Señor, sea cual sea. No se describe la tarea que Juan Marcos hacía, como hemos dicho. Incluso el domingo hablábamos de que la palabra ayudante se utilizaba para un remero subordinado, para un asistente o un sirviente. Y esto nos hace pensar en el que el trabajo de Marcos tal vez estaría en instruir a los nuevos creyentes, organizar todo lo necesario para los bautismos y también, por supuesto, colaborar en aquellas cosas que darían libertad a los misioneros para centrarse en la tarea espiritual a la que ellos estaban abocados. Él compraría mercadería, arreglaría el hospedaje, las comidas, los temas de los viajes. Fuera lo que fuera, era una tarea necesaria, útil y muy valorada por el equipo, el apoyo que daba al equipo misionero. ¿Tenemos claro de que toda tarea es importante? Trabajar para Dios es un privilegio porque estamos ayudando a promover la fe y la salvación que llegue a los cautivos del pecado. Mi oración en esta mañana es Amado Padre Celestial Quiero pedirte que como iglesia sepamos equipar sepamos reconocer a los miembros que tienen capacidades que aman tu palabra que aman tu obra y que sepamos darle los recursos necesarios para que ellos crezcan en la fe maduren en su relación contigo y lleguen a ser instrumentos útiles para gloria de tu nombre y que cada uno de los que hoy me escuchan pueda saber que su lugar es importante y trascendente aunque la tarea parezca ser de poca importancia que todo aquello que has puesto en nuestras manos lo hagamos con amor con responsabilidad y buscando siempre la excelencia porque somos tus siervos en tu nombre Amén Que Dios os bendiga os espero mañana mientras tanto manteneos bendecibles bendecibles Amén